Ya me andaba pasando señores Vamos a llegar a comer y a bañarnos, claro que sí Aquí estamos en el Paglador San Pedro Vamos a buscar un lugar en donde estacionarnos Nos metemos a bañar y nos vamos a comer Ya iba a salir otra vez a la carretera señores ¡Fájame Dios! A ver si hay lugar Aquí hay lugar No hay un tractor Pero lo vamos a poner aquí Aquí me reñes Aquí hay lugar Ahí estamos Bueno pues fue un video muy cortito Ahí quedamos pendientes Ocho no más Bueno Nooo 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 Nooo